¿Qué es la carrera de Relaciones Públicas? ¿Qué es la carrera de Relaciones Públicas? ¿Qué es la carrera de Relaciones Públicas? Yo hice una investigación previa, la investigación surgió sobre la falta de identidad que tiene la carrera de Relaciones Públicas dentro de la universidad. Entonces, hablando con ciertos compañeros, identificamos que no existe una identidad, que no hay una imagen clara sobre la carrera. Entonces, lo que yo quise hacer es unir el pop art con las Relaciones Públicas en busca de esa identidad. Ese era mi objetivo. Como primer paso, realicé el logo, que es este. Consiste en un círculo que tiene la estrella representativa del pop art. Abajo, incorporé lo que es Relaciones Públicas y Huaca, porque a pesar de que queremos realizar una imagen específica para lo que es Relaciones Públicas, no queremos dividir lo que es Relaciones Públicas y Huaca, sino queremos crear como un seguimiento sobre esta carrera. También utilicé color azul, amarillo y rojo. Esos son colores totalmente representativos de este tipo de arte y también de la Huaca. Por eso fue que me pareció muy atinado realizarlo con estos tres colores. Además, el color azul representa como seriedad, el amarillo, como frescura. Entonces, son características específicas de la carrera también. Como parte de la promoción que queremos realizar, como primera instancia, está lo que es el plan de estudios, que consiste en una hoja membretada con lunares en color amarillo. Eso es una característica de este tipo de arte, por eso lo quise incorporar ahí. Esta es la parte de adelante, que es el plan de estudios de bachillerato y esta sería la parte de atrás. En la parte inferior tendría la información de la universidad y así también este tipo de código que, bueno, como sabemos que estamos hablando con estudiantes, ahora con la tecnología es muy importante que tengan este acceso. Además está lo que es las redes sociales a las que la Huaca pertenece, como Facebook, Twitter, YouTube y este código para que entren directamente a la página de la Huaca y para que puedan verificar lo que es el plan de estudio. También incorporamos lo que es el folder, el sobre, que también tiene el logo de la universidad de ERP y también con sus características específicas de este tipo de arte. Como parte de la promoción, en el caso de que sea una feria vocacional, la idea es tener regalías como este tipo de camisetas que están por allá abajo. La idea es que tenga un logo y en la parte de abajo se tiene unas figuras asimétricas representativas de este arte. La idea es que, bueno, en la parte de atrás se tiene el nombre Relaciones Públicas y Huaca. La idea de esta camiseta era hacerla un poco con el logo pequeño y no como muy extravagante, por decirlo así. La idea es que lo utilicen y sabemos que no vamos a utilizar una camiseta que tenga muchas, unas cosas muy representativas de alguna universidad o alguna carrera. Este de acá al frente es un botón. La idea es para que los estudiantes de nuevo ingreso o los que ya estén en la universidad lo utilicen en la ropa, en los bolsos, en lo que sea. También realicen unas tarjetas de presentación y unos CDs en donde se van a incorporar ciertas vivencias de Relaciones Públicas, ciertas clases, estudiantes que hablen sobre el tema. Y por último, este es un separador de libros en forma de círculo, es un poco diferente y trae el perfil de Relacionista Público. Esto es muy bueno para los estudiantes de nuevo ingreso porque muchos de ellos no saben cuál es el perfil de Relacionista Público, cómo van a hacer, qué van a hacer. Entonces es una muy buena idea para que ellos lo utilicen para su función, para los libros, pero también para que tengan esa idea. Y también realicé ciertos banners a la hora de una feria vocacional en donde tiene sobre qué dice si la comunicación es lo tuyo, RP, y después tiene varios pasos, que es como paso número uno, revisa tu plan de estudios. Paso número dos, visita, atención al estudiante. Eso con el fin de que los estudiantes de nuevo ingreso tengan una guía de qué es lo que tienen que hacer a la hora de matricular. Y yo creo que este sería mi proyecto. Gracias.